El mayor espadachín de todos los tiempos, piensan en este señor Minamoto, no, Kamisumi, no, Matashiro, no, no, no La evolución aparece, el experimenta la derrota Su pajeo vino a probar la victoria Él es el perdedor más grande de la historia Vaya, eso se le puede llamar una buena presentación No, curtido bajo el velo de la derrota Es como el filo de esta espada se forjó Te doyó toda, no es lo que piensa Si no puedo me rindo es usar la cabeza El estilo que busco no nacerá en cuatro paredes En cuello escondido dentro de la naturaleza Esa es la visión de mi ser, da ingeniosos los celos Se anima, le sigue mi camino, una retirada El tiempo nos permite crecer Bajo la luz de la luna y el sol a base Del entrenamiento esfuerzo y de eso pasará el tiempo Que haga falta para aquel que me gano en el pasado Alta vez partido y na, no es necesario Busco la cima en un bajo relieve Macho mucho en Netflix, para todo lo que buscaba Genial, mi sangre está solo hierve, hierve Y el tiempo sigue pasado, entrenando en mi mente Sin necesidad de tentar a la suerte Para aquel que perdió la vista va claramente Como me sigo haciendo más fuerte Y seguiré contra aquellos machos Que se encuentran un peldaño por encima de mí Probar de primera mano el camino que sigue En lo grande solo me hace más feliz Otra vez me rendí, pero me divertí Volver para avanzar más, la vida es así Hasta dividir a una golondrina Es como el mejor futuro, mejor espadachín Pero todo tiene un fin Miyamoto me regaló el mejor duelo de mi vida A la orilla del mar, iré para chocar Con un rival que vuelvo a la batalla más divertida Ante su habilidad encontré la muerte Más pude continuar hasta el final Solo me arrepiento de no ser capaz De haber podido luchar un poco más Y la verdad, no me interesa morir otra vez No es algo genial, pero si ya vi mi muerte en tus ojos Tantas veces no pierdo nada con intentar Va, vamos allá, sí, vamos allá Va, mega es, sí ¿Por qué, los chicos? Aunque por fin podemos cruzar miradas ¿No te pareces, niño? Exacto, empezamos con el combate de verdad Ahora la espada es perfecha para mí En mi mano se posa Tu movimiento puedo verlo claramente Así que ataca con todo que ya no son las cosas Defensa de mi imagen Genesía Se ve mi domino de la espada Sigue atacando Que sigo esquivando Un escáner perfecto No le teme a nada Menos a ti Ya que lo que significa vivir la vida Tu nunca lo hiciste Pienso en tu operar Su forma de gritar Y en verdad ¿Qué existencia tan triste? Me den debo pero más rápido En horas que me agento Arroga un temacho Puedo esquivar Puedo continuar Aunque sin espada Supongo que es el final Claro que no Claro que no Sé que no voy a petar Con alguien como tú Que no conoce el esfuerzo Felicidad ni nada Mira mi espada Revoluce El estilo de todos Lo maté entre vivos Sé lo que digo Mi pulso no vacila Si ya soy el inigualable Bajo los cielos Es hora de que conquisten Lo que hay arriba Te noto lleno de heridas ¿Pero por qué sigo Sin poder tocar el fondo? Supongo que era mucho para mí No puedo notar al ver su rostro Pero si sigue gritando Esos tontos ¿Cómo es posible Que no siga más? Sé por tanto ¿Cómo para no decir Ahora mismo ¿Qué voy a hacer yo? ¿Quién va a ganar? Yo muso A mi alrededor Esta sintonía con mi voluntad Está casi más No voy a pagar Hoy voy a poner este asunto Punto final Tu velocidad no es nada Así que no es nada La evolución de perseverante Sigo con la vista al frente delante Hasta al fin poder tenerte delante Camisaba fue un gusto Pero Adiós a tu brazo derecho Luego sigue tu brazo izquierdo Finalmente dos cortes al pe-pe-pecho Y este silencio rotundo A todo mundo los deje perplejos Aunque les confieso Ganar se siente demasiado bien Viejo ¡Suscríbete al canal!